recupera la potencia del motor con óptima de cepsa hace poco más de un año fuimos prácticamente los primeros en probar el primer modelo que cupra lanzaba al mercado como marca independiente se trataba del cupra teca un sub de 300 caballos de carácter deportivo que ahora la marca le da un giro de tuerca presentando esta edición limitada que incorpora elementos de diseño y mejoras técnicas que lo hacen todavía más exclusivo cupra nos ha preparado un recorrido por unas carreteras preciosas pero lo que es mejor nos va a cerrar un tramo para poder probarlo a fondo así que como comprenderéis me voy para allá pitando aunque antes vamos a ver las diferencias que incorpora esta nueva edición limitada lógicamente tiene las mismas dimensiones que el primer modelo de la marca es decir mide 4,36 metros de largo 1,84 de ancho 1,61 de alto tiene una batalla de 2,63 metros y tanto el espacio interior como la capacidad del maletero de 485 litros son idénticos tan sólo el ancho de vías es ligeramente mayor pero se trata de una versión muy exclusiva de la que sólo se fabricarán 1.999 unidades en todo el mundo y únicamente 350 irán destinadas al mercado español además de este color gris específico esta versión limitada equipa llantas de 20 pulgadas en color negro y cobre espejo retrovisores en fibra de carbono con detalles en color cobre el anelón trasero también en fibra de carbono con detalles en cobre la palabra cupra en el portón trasero y a nivel técnico los nuevos escapes firmados por akrapovic y los discos de 18 pulgadas con pinzas brembo el cuadro de instrumentos digital de 10 con 25 pulgadas contiene prácticamente la misma información que la pantalla táctil y es configurable se puede dar prioridad a ver el contar revoluciones de forma analógica en el centro de la pantalla con la velocidad en números digitales dentro del reloj la navegación o ver los asistentes de conducción y el resto de indicaciones habituales en la pantalla táctil multimedia de 8 pulgadas podemos seleccionar los diferentes modos de conducción el modo cronómetro el navegador y la conectividad compatible con android auto apple carplay o mirror link en la consola se sitúa el espacio de carga inalámbrica la palanca de cambios el botón de puesta en marcha y el mando de los diferentes modos de conducción al equipamiento de serie del cupra teca se le suma el techo panorámico eléctrico el sistema de sonido beats audio system con nueve altavoces y un subwoofer y las alfombrillas premium de cupra en el interior los asientos tipo bucket los traseros y los paneles de las puertas reciben un tapizado de alcántara en color azul exclusivo por su parte el salpicadero y el cuadro de climatización quedan enmarcados dentro de fibra de carbono que también lleva detalles en cobre por lo demás se mantiene prácticamente todo igual como por ejemplo el color negro en las salidas de aire el cuadro de instrumentos y la consola central el límite de visión monta el ya conocido motor 2.0 tsi de cuatro cilindros con una potencia de 300 caballos a 6.500 vueltas y un par máximo de 400 newton metro entre 2.000 y 5.200 vueltas acelera de 0 a 100 en 4.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 247 kilómetros hora el propulsor va asociado una caja de cambios DSG de 7 marchas y al sistema de tracción total 4 drives en la videoprueba que hicimos del cupra teca comentábamos que la respuesta del motor a bajo régimen nos había dejado un poco fríos no hasta las 3.000 3.500 vueltas no notábamos un verdadero empuje pues seguramente debería ser que el motor de aquella unidad sería algo perezoso porque el de esta va fantástico a 2.000 ya notas el primer tirón no es muy fuerte pero ya notas que empieza a empujar y a partir de 3.000 se estira con fuerza hasta las 6.500 con los escapes a kapovic ahora el cupra teca tiene un sonido más acorde con su carácter con el gusto de la mayoría de sus usuarios no es un sonido muy fuerte pero es suficiente para hacernos sentir su deportividad y para disfrutar de sus petardeos al cambiar de marcha la única pega que se le puede poner a este apartado es que sólo 50 unidades estarán disponibles con estos escapes sin novedad en lo que respecta al cambio el DSG de doble embrague sigue siendo un cambio bueno rápido subiendo marchas sobre todo en modo cupra no tan rápido reduciendo pero suficiente bien te diviertes con las levas pero el pecado de siempre sigue existiendo sea en el modo cupra en el modo más deportivo cuando llegas al corte incluso en el manual él pasa la siguiente marcha sí o sí en la prueba que hicimos del cupra teca ya apuntamos que era un tema a mejorar pero no nos han hecho caso el límite de edición no presenta cambios que mejoren su comportamiento dinámico más allá de las llantas de 20 pulgadas y un ancho de día es un poco mayor pero sigue siendo sorprendente lo eficaz que es en carreteras viradas dispone de los mismos sistemas de seguridad de la versión estándar y del control dinámico de chasis que actúa sobre los modos de conducción con el modo cupra cambia el sonido la respuesta al acelerar la gestión del cambio la dureza de la dirección y de la suspensión buena parte de su eficacia dinámica se debe también a la tracción total 4 drive con diferencial haldex de quinta generación que puede repartir par hasta un 50% a cada eje dependiendo de la adherencia y de los diferentes parámetros de conducción su comportamiento dinámico es sin duda su punto fuerte hay que tener en cuenta que es un sub que pesa más de 1600 kilos sin embargo es tan efectivo en los viajes que sorprenden entra con mucha precisión gira muy plano es muy estable la verdad es un comportamiento intachable pero ojo después vamos a tener la carretera cerrada y vamos a escribirlo al máximo a ver qué pasa entonces tal como ocurrió cuando probamos el primer cupra teca dinámicamente nos ha encantado algo lógico si tenemos en cuenta que prácticamente nada cambia en este sentido pero ha llegado el momento de ver si una vez al límite en el tramo cerrado las sensaciones siguen siendo igual de buenas jordi gené nos ha mostrado el recorrido y nos ha avisado de los puntos más delicados ahora nos toca hacerlos solos bueno después de la de la pasada con con jordi ahora vamos al tramo de verdad nada más arrancar llega una izquierda enlazada con un viraje de derechas en en que forzamos el cambio de apoyo y donde el eje trasero se coloca a la perfección estamos yendo bastante ligeros aunque hay que ir con cuidado porque es un tramo muy estrecho todo lleno del guardarraíl y hay que dejarse un margen pero de todas maneras es una pasada como va el cupra aquí entra en un viraje largo como gira plano 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 al límite y sin los controles hay que estar más atentos al subviraje y al momento de acelerar que sea ello el coche sigue siendo muy rápido y eficaz tan solo se rinde el cambio ya hemos dicho que en carretera era algo lento pero suficientemente efectivo pero aquí buscando los límites la lentitud al reducir se acentúa y su electrónica no siempre coincide con nuestras necesidades las enlazadas es una maravilla como como podemos entrar como aguanta la trayectoria por dentro otros elementos determinantes en el buen hacer del cupra teca en este tipo de carreteras es la precisión de la dirección y una frenada contundente con una buena resistencia a la fatiga es una pasada lo que estamos disfrutando la verdad siempre con un margen de seguridad la nester rápida por ejemplo como mantiene los cambios de apoyo como aquí en las heces y ahora estamos ya llegando al final de tramo es una pena pero esto se acaba y hasta aquí nuestra experiencia con el cupra teca limited edition una versión que demuestra que la marca quiere seguir ofreciendo coches que transmitan pasión hasta cierto punto que sean deportivos y sobre todo exclusivos el cupra teca reúne todas esas características y además la de ser un coche familiar práctico y de uso cotidiano si se desea de esta versión sólo habrán 350 unidades en nuestro país y por el momento el precio no está desvelado pero puedes reservar uno a través de la plataforma de reservas online que ha creado la marca eso sí antes de reservarlo danos un like si te ha gustado el vídeo a recuerda bajarte la aplicación donde encontrarás todo el contenido editorial fotos pruebas y por supuesto si estás buscando un coche nuevo de ocasión kilómetro cero no dudes entrar en coches punto net porque en coches punto net tenemos la mayor oferta de coches